Sabemos que en los últimos años la educación pública estuvo atravesando momentos difíciles. Baja en las matrículas demostraba que no existía interés de sumarse a los colegios municipalizados. Es en este contexto donde Linares alzaron la voz para intentar reencantar a los posibles estudiantes. Tenemos vacantes disponibles en los distintos establecimientos. Nosotros tenemos más de 39 colegios, un número de 10.000 alumnos que están matriculados. Nosotros queremos superar esto, pero más allá por la convicción de un tema económico, sino porque creemos que el espacio en que tienen que participar nuestros jóvenes son los colegios municipales. Hasta el minuto, más de 9.000 alumnos se han matriculado en los 39 establecimientos de este tipo que existen en la comuna. Pero esperan que esa cifra siga creciendo durante este 2017, ya que aún esperan captar a 1.000 escolares más. Los excelentes docentes, en su mayoría destacados y competentes por las últimas evaluaciones docentes, tenemos directores de acuerdo a la ley 20.501 elegidos pasando por un proceso netamente selectivo. Las autoridades locales además informaron que serán tajantes al momento de que se realicen movilizaciones estudiantiles u otros hechos similares, ya que según ellos, esa fue la causa principal del descontento de los padres que los alejó de la educación pública. Vamos a garantizar continuidad del servicio educativo municipal. Al menos quien habla, he sido claro y tajante respecto de lo que han significado las tomas, paro y movilizaciones, que lo único que ha generado es generar una brecha o un distanciamiento con la educación particular subvencionada que ha absorbido un número importante de matrículas de nuestros establecimientos. Recordar que hay liceos y colegios que innovaron, como el Diego Portales, que ahora cuenta con nuevas especialidades, por eso su matrícula es la más destacable. Ya comentó, en más de 300 alumnos. Esta es una de las caras de la moneda y que da cuenta de los problemas que viene atravesando hace años la educación pública y que pocos establecimientos han sabido superar. Si usted quiere conocer la oferta de colegios y especialidades que se ofrecen en Linares, se puede acercar al DAEM de la comuna para recibir información.